¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Bueno, te recibimos acá en Músicas del Mundo, la revista digital World Music de Buenos Aires. Claro que sí, ¿cómo está todo? Bien, bien. ¿En qué ciudad estás? En Bogotá. Estás en Bogotá. Ahí está tu casa, ¿no? Para servirle a la orden. Tienes una casa aquí. Ah, bueno, bueno. Entonces la cuarentena la estás pasando ahí. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esta cuarentena? Fue cargada en realidad, porque justo sacaste el disco. Sí, ya habíamos empezado promoción, habíamos viajado a España y a México cuando todo esto llegó. Y bueno, alcanzamos a hacer el video con Alejandro y algo de las imágenes ahí en el territorio que viste que acompañan el disco. Y para casa, porque no hubo tiempo para más nada. Así que nada, al principio como todos asombrados con todo esto que estaba pasando, pero adaptándonos a la situación y tratar de seguir llevando el disco. Claro, es un nuevo método, una nueva forma de difundir un álbum, en el caso de Cumbiana, que es bajo una cuarentena, bajo una pandemia mundial. De alguna manera, las redes sociales son fundamentales. Pero no solamente fundamentales, sino mucho más efectivas. Porque imagínate, uno hacía esos viajes de promoción tratando de llegar a todas las emisoras, a los periódicos, a la radio, y en realidad no alcanzabas a cubrir tanto y a veces el tiempo con los periodistas, ¿me entiendes? A veces viajabas tú miles y miles de kilómetros para tener 5 minutos, 10 minutos en una emisora y pasabas en un trancón en una ciudad, ¿no? Ahora es como más efectivo y tienes más tiempo y a veces has tenido la oportunidad de hablar más y mejor de lo que uno está haciendo. Claro, claro. Y bueno, supongo que habrás quedado recontra conforme con Cumbiana. Este retrato, de alguna manera, de las músicas de raíces, de la zona donde sos vos, de la región donde sos vos, modernizándolas, ayornándolas y mixturándolas con otros estilos musicales. ¿Lo lograste o lo conseguiste? O por lo menos eso es lo que se percibe al escuchar las canciones. ¿Cómo fue la cuestión de las canciones? Que te bregas con esto, que tienes que oír tantas cosas, que lo sientas. Sí, y apenas comenzamos, son tres volúmenes. Este primer volumen cubre en primer momento más o menos este universo de Cumbiana, pero vienen más conexiones porque con Cumbiana, que es el nombre que encontré para llamar este territorio, el territorio de la cumbia, es decir, Cumbiana para mí significa el territorio de la cumbia, que va más allá del Caribe, es todo este territorio anfibio de Colombia, donde nace la cumbia y donde termino no descubriendo que nacen los vallenatos, y donde el jazz y la cumbia se fusionaron para hacer el porro, y donde la cumbia tuvo hijos con África y con Europa, y tenemos todos esos ritmos que históricamente he usado para hacer mis canciones desde los clásicos de la provincia hasta la cumbiana, descubrí que todos venían de este territorio. Por eso, en este álbum quise ser como preciso de decir, yo me he alimentado de un mundo que se llama Cumbiana, que fue un territorio que en su origen era andino, y por supuesto están las montañas en el territorio, y la Sierra Nevada de Santa Marta es la mayor depresión costera del mundo, y forma parte de este territorio, y cuando yo digo andino, que no fui yo el primero que lo dije, sino que yo se lo oí a un profesor, José Barros, compositor de grandes cumbias en los años 80, cuando le preguntaron si la cumbia era el aporte de Colombia a la música afroantillana, José Barros dijo, la cumbia es andina, esa vaina a mí nunca se me salió de la cabeza, porque siempre pensábamos que todo el Caribe era afroantillano, y que cualquier percusión o alegría que tuviera nuestra música seguramente venía del África, entonces, uno trabajando en esto me di cuenta que en el origen de nuestra música estaba un pueblo anfibio que vivía sobre el agua, que era un país que vivía sobre el agua, y en esos territorios nació la cumbia, que después las orquestas colombianas, con la revolución industrial y la vaina de los sonidos y las grabaciones, se llevaron esas orquestas, esas primeras canciones, incluso en Argentina se grabaron por primera vez muchas de esas canciones con voces de cantantes argentinos, y porque Argentina siempre fue una gran antena de la cultura y de la música, y de la industria de la música, pero que el origen es este territorio que llamamos cumbiana, que tiene que ver con el río grande de la Magdalena, con varios ríos importantes, y su ciénaga donde habitaban, y todavía hoy en día están las capitales de la cumbia, más olvidadas porque el río dejó de ser importante para nuestro país, llegó el avión, las carreteras, y olvidamos ciudades construidas desde 1500 en las islas de los ríos, sabes, toda una cultura de música, Mompós, el Banco, Ciénaga, todos esos pueblos que yo menciono en las canciones, son tierras del olvido, que nos acordamos de ellas cuando el río crece, se inunda y se jode un pocotón de gente, de resto no nos volvemos a pensar ni nos volvemos a ver. Entonces, ¿Cómo nació este rescate? ¿Cómo ideaste este rescate de las raíces de tu región? Porque vos sos de Santa Marta, hablabas recién de la Sierra Nevada, me caí una vez, me caí con una moto en un lodo, porque ahí llueve a la altura, me acuerdo, es una zona de... Estuviste en el Tairona, estuviste en el Tairona. Sí, subí con una moto, subí con una moto. ¿Por Minca? ¿Para allá para arriba? Sí, para arriba. Hermoso, hermoso. Es impresionante. Nada, me lo enseñó la música, yo en el 92, yo grababa baladas, había hecho bandas sonoras con canciones de Charlie García, ¿sabes? Quería cantar y quería formar parte de... A vos te gustaba mucho rock argentino. Me gusta, es la música que más oigo. A día de hoy, tengo mis canciones favoritas, tengo mi repertorio muy extenso y favorito, y me quedé pegado ahí, como dicen, ahí me quedé pegado, ¿sabes? Oigo todo, oigo todo, el rock argentino oigo todo. Nada... Me decían de la zona, de la zona, el rescate, el rescate de las músicas de la región de donde vos naciste. Claro. Yo empecé a cantar, yo hice la serie, hice para la televisión, la vida de un famoso compositor de la música vallenata, un juglar que se llamó Rafael Escalona, yo hice la vida de él para la televisión, y tuve que... Pero esa música, desde niño, la recibí en mi casa, porque a Santa Marta, la ciudad donde yo nací, venían muchos de esos juglares, que después yo grabé sus canciones en un álbum que se llama Clásicos de la provincia, que tengo dos volúmenes, y aspiro a hacer muchos más. Yo grabé canciones de ellos, y yo a ellos los conocí de niño, y tenían mucho afecto, porque eran amigos de mi papá, y de mi mamá. Entonces cuando hice esa serie, sabía que ya tenía un poquito de experiencia con la música, y ya sabía que yo quería hacer mi música moderna, a partir de esa esencia. Como que, en mi época, si tú querías hacer música local, tenías que hacer folclore, irte para atrás. Y si querías hacer música moderna, tenías que hacer la música de otra parte. ¿Sabes? Yo me paré en un punto en que dije, no, yo voy para adelante, pero agarrándome de lo de atrás. Entonces, cuando yo grabé mis primeros clásicos... Ah. Tu columna vertebral, nunca la dejaste. No, claro, porque además yo entendía, porque además hicimos cosas como esta, Sebastián. siempre tropicalizamos nuestra música, siempre nuestras expresiones tropicales, estaban muy directamente relacionadas a la escuela cubana, o a la escuela puertorriqueña, o incluso a la escuela mexicana. ¿Sí? Entonces, y no estoy subestimando ninguna época de la música, pero lo que nosotros hicimos en su momento, fue sacar patrones percutivos de la música tradicional, fueran cumbias, vallenatos, porros, chandés, chalupas, y traerlos a los instrumentos como nunca se había hecho. Es decir, tocar una guitarra eléctrica como yo tocaba... Déjame... Mira, un pequeño ejemplo, de pronto sirve para ilustrar. Claro. Antes de nosotros, tú querías cantar un vallenato, y había una forma típica. Acordaste, moralito, de aquel día que estuviste en Urumida, y no quisiste hacer parada. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Uno enfrentaba una guitarra así, siempre había, siempre había un intento de que nuestra música más nativa sonara más europea. Siempre queríamos que nuestra música estuviera cerca, de pronto, de la manera como proyectaba Cuba su música, o como proyectaba, ¿no? Entonces, y pensando que todo era afro-antillano. Entonces, cuando nosotros, cuando yo enfrenté los, cuando digo nosotros, hablo de mi banda en ese momento, y de mi núcleo musical con que nos movíamos en Bogotá, cuando empezamos a transportar de la cumbia patrones percutivos a la guitarra, entonces la guitarra ya la tocábamos de una manera diferente. Eso sonaba rockeroso, eso sonaba rockeroso, pero no era un invento, venía de las percusiones de la cumbia, venía de entender una caja que se toca con el vallenato, que posiblemente venga del norte de África, y cosas así. Entonces hicimos un nuevo sonido. Recuerda de Monalito, de aquel día que tú viste en Urumita y no quisiste hacer parada, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia, te fuiste de mañanita. Ya era una actitud diferente para enfrentar a un vallenato, a una cumbia, y marcamos un camino que al final fue un camino para muchos artistas que vinieron después de nosotros y que hoy se sigue usando, pero no es un rock prestado del rock inglés o del rock argentino o del rock americano, sino nacido de los patrones propios, que cuando tú los tocas en un estratocaster, eso era súper rockero. Ustedes imagínate mi pinta de la época, yo tenía el pelo aquí, pantalones cortos, mochilas de indio, era muy local, los indios tenían el pelo largo, usaban las mochilas, es decir, no estábamos haciendo algo más que sentirnos orgullosos de todo lo que teníamos acá, y empezó ese sonido nuevo, definitivamente era nuevo. Y lo que te digo, todas las formas de nuestra música, yo valoro todos los artistas y todo, pero nosotros encontramos un camino nuevo para hacer nuestra música y poder hacer música moderna a partir de nuestras cumbias y nuestros vallenatos. Ahora, me hiciste pensar en el arte de tapa de Cumbiana, que lo retratás, retratás un poco esto que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo fue esa foto? Supongo que habrán filmado también allí, del arte de tapa, que están con los atuendos, estás en el río, ¿no? Claro, claro, eso es el delta, hicimos la foto del delta, ahí está la ciudad de Barranquilla, la ciudad de Shakira, que es la ciudad que está en la desembocadura del río Grande, es como la Nueva Orleans, ¿sí? Si hablamos de Mississippi, Magdalena, Nueva Orleans, Barranquilla, más o menos, la situación del río y todo. Sí, yo quise recrear porque al final descubrí en las crónicas de Indias, en los libros de historia de los profesores de esa región, y viviendo en Monpoz, yo hice una serie de televisión, vivía en esa isla, en el río Grande, que es Cuna, y después fui descubriendo eso, descubriendo que en el origen de la cumbia, y que muchas de sus percusiones y de sonidos más tradicionales, que después usaron los grupos folclóricos, venían de una cultura que desapareció, o de los cuales quedan muy poquitas familias que era la cultura chimila. La cultura chimila vivían sobre el agua, había unos que vivían en las orillas del río, en el río más fuerte, pero en las partes calmadas que llamábamos las ciénagas, que están en el Bajo Magdalena, o están en el Delta, vivía esa cultura que en las crónicas de India llamaron el país de los pocabuyi, y que generó el término corriente pocabuyana, de la música vallenata y de las cumbias, incluidos los boleros, y de una época, todas esas culturas de grandes compositores, que son del río, era un poco, la idea era poder mostrar que en el origen, que no todo había venido de afuera, que no todos los tambores habían venido del África, que no todos los ritmos poderosos que tiene nuestra música habían venido del África, o de las Antillas, o de España, o de Europa, sino que en América había este territorio, que había esta cultura, que está en la base de nuestra música, y que los olvidamos, que desaparecieron por guerra, enfermedad, olvido, no entender quiénes eran, yo desde niño, que iba de Santa Marta a Barranquilla, veíamos esos pueblos, que vivían sobre el agua, y, y tú sabes, siempre los vimos como que gente muy pobre, como que no tienen dónde más vivir, y gente que vivía muy pobre, porque, claro, esos territorios los dañamos, los contaminamos, dañamos la pesca, y los empobrecimos, y durante muchos años, en mi infancia, fuimos y los vi, yo los veía, incluso mi papá alguna vez nos llevó, porque mi papá es médico, y los atendía a varias de esas poblaciones, y entonces eran súper cariñosos con mi papá y con nosotros, y nos invitaban a comer, y nos mandaban pescados a la casa, pero con el tiempo descubrí que esa cultura era mucho más que todo lo que pensábamos, ¿sabes? Era la última huella de un país que vivió sobre el agua y que nos dejó una cultura increíble, y que nunca valoramos, entonces por eso me disfracé, y te digo, me han criticado mucho porque me disfracé, sí, me han criticado porque me vestí, traté de... ¿Me trataste? Ah, me disfracé. ¿Me trataste? Sí, pero porque traté también de mostrarle a la gente, porque siempre vimos lo nuestro en la pobreza, siempre creímos que nuestras culturas nativas eran pobres, musicalmente, y no, resulta que vivieron en abundancia, y vivieron en mucha abundancia, entonces lo que yo traté fue de valorar esa cultura que olvidamos, que está en la base, y traté de vestirme, y eran los mejores trabajadores del oro. Cuando tú hablas de los pueblos Taironas y buscas, el pueblo Tairona, Museo del Oro, en Colombia, vas a encontrar el trabajo de oro más increíble hecho por las culturas precolombinas, colombianas. Éramos, esa región que está entre Barranquilla y Venezuela y Santa Marta y hasta Maracaibo, éramos los mayores productores de perlas, por eso me ves con collares de perlas en las fotos, con oro, y viendo a esa cultura en abundancia. Eso fue lo que quisimos hacer con la parte de la tapa, del álbum, y un poquito los videitos que alcanzamos a hacer, que no es todo lo que queríamos hacer, pero alcanzamos. Bueno, para ir cerrando, porque me dicen que tenemos que ir cerrando la nota, lo único que quería, me faltaba preguntarte, era el tema de musical, precisamente, de la incursión del reggaetón, por ejemplo, que ahora está en boga a nivel mundial, que se nota en el disco cómo están cruzándose con la música principal que vos propones, y por ejemplo la salsa también, que vos ya conviviste con estos sonidos, y también la invitación que hiciste a Rubén Blades, artistas que vos admirás, y de alguna manera homenajeás en todo este rescate generalizado que haces en esta primera de las obras de las que vas a hacer después otras, según me comentaste. Sí, y en esa conexión argentina también. Sí, seguramente, vas a invitar a Argentina. Hay como dos o tres canciones ahí ya en camino que vienen con esa conexión cumbiana con nuestros cantos y de vuelta con ustedes. ¿Y me puedes anticipar alguno, por lo menos? Auténticos va. Auténticos, ah, está bien. Auténticos va. tengo una canción que es homenaje a Charlie con la esperanza a lo mejor me ayuda y el mensaje le llega porque aunque he hablado muchas veces con él, bueno, no sé, está ahora saliendo de esa situación, pero hay una canción que hice para Charlie con la esperanza de que la cante conmigo y por supuesto sabes que formo parte del equipo de Sole de producción de sus últimas canciones yo estoy en el equipo de producción y composición con ella entonces también estamos preparando algo ahí muy especial. Sí, Marley, ¿cómo fue la experiencia? Con ese tema que yo tengo de los Caribes todavía pensamos que hay un Caribe incluso la generación de mis papás que se sentían muy Caribes se vestían muy a los cubanos las guayaberas los sombreros jugaban al dominó el Caribe colombiano tiene una connotación andina que lo hace muy particular que lo hace tener una esencia entonces las cumbias y los vallenatos las podían grabar perfectamente los grupos de salsa en Puerto Rico o en Cuba y los podían cantar los grupos bolivianos de Carnavalito o las cumbias las podían cantar los andaluces en España hacer sus versiones andaluces porque resulta que la cumbia tiene todas esas conexiones es andina es afroantillana es española es andaluza entonces las conexiones se dan naturalmente y lo que me hablabas del reggaetón a mí lo más increíble nosotros tenemos un territorio hermano que es Panamá los que conocen la historia del reggaetón saben que Panamá es la cuna entonces cuando tú vas a buscar el origen del reggaetón que por supuesto Puerto Rico se convirtió en la gran antena porque Puerto Rico por toda su conexión americana siempre se convirtió para nosotros la música latina caribe en una antena importantísima es Puerto Rico la que recoge todo eso que se cultivó en Panamá y qué hay detrás del reggaetón qué hay detrás del reggaetón la música típica que nosotros llamamos vallenatos incluso los primeros grupos que aunque no se llamaban reggaetón en ese momento que ya eran la base del reggaetón usaban acordeones en las bases del reggaetón están los cumbiones la cumbia es tanto panameña como colombiana entonces en esos orígenes está eso entonces es una suerte que digo yo para los que escogimos trabajar inventarnos lo nuestro con cumbias vallenatos todas estas máquinas que trajo el reggaetón porque el reggaetón no es un ritmo nuevo el reggaetón es un ritmo ancestral que el hip hop nos da la oportunidad de traer a estos tiempos lo combinó tú te das cuenta para mí era muy fácil observar escuchar por qué calle 13 cuando hizo uno de sus grandes éxitos lo que usó fue una cumbia es decir atrévete lo que hay en la base lo puedan llamar de las maneras modernas o lo que quieran es una cumbia y cuando todas cuando toda esa generación me empieza a buscar para que yo meta mis vallenatos en sus canciones entiendo y conozco la historia del reggaetón y la historia de Panamá y quién es el general y cómo las champetas en Cartagena cómo el gato volador antes de que hubiese un género llamado reggaetón ya existía ya lo bailábamos en Colombia yo escribí para Maite hace veintipico de años y ya tenía rap y ya tenía un montón de cosas que son cosas que se están haciendo hoy entonces nada no todo lo que es urbano es reggaetón pero sí se alimenta del dancehall y el hip hop y las cumbias y los reggaetones al final ¿sabes? es como son nuevos son nuevos instrumentos mira esto yo pienso esto Sebastián cuando antes de que llegara a Europa América los indios tocaban una flauta y ya se empezaban a hacer cumbias y no había llegado ni África ni Europa y hacían unos unos bailes rituales que ya ya tú los lees en los cronistas de India y te están hablando de las primeras cumbias llegaron las vigüelas llegaron las guitarras de España y la gente dijo ay esto es lo nuevo vamos y seguían haciendo lo mismo ahora con guitarras pero era lo mismo después llegó la revolución industrial trajo las acordeones ¿sí? y la gente que antes utilizaba flauta y antes utilizaba guitarra dijeron uy esto llegó aquí mira acordeones pum y el mismo sentimiento ahora con acordeones cuando nosotros pusimos guitarras eléctricas y aplicamos esos patrones de cumbia en las baterías y en los teclados para hacerlo de una nueva forma que nacieron en mis discos entonces eso era lo del momento hoy cuando nos traen estos sintetizadores cuando nos traen estas máquinas estos computadores esta esta esto como se dice librerías de sonidos industriales y cosas usamos esos mismos instrumentos para llevar ese mismo sentimiento entonces yo siento que los tiempos nos traen cosas nuevas para seguir expresándonos yo creo que es eso lo que yo he aprendido en los últimos años con todo esto nuevo me permite seguir contando la misma historia bueno Carlos te agradecemos mucho tu tiempo que estés en realidad música del mundo es lo que haces vos vos haces esas músicas del planeta así que viene tan como anillo al dedo hablar de todo lo que hablamos recién de las raíces que es en lo que enfocamos nosotros te mando un gran abrazo muchas gracias y felicidades y ojalá salgamos pronto de este problema de la pandemia y podamos vernos escenario público o encontrarnos en persona gracias por la entrevista por ese tema tan lindo por darme la oportunidad de hablar de Cumbiana y bueno conectarme con el mundo y por supuesto con toda mi gente de Argentina que tenemos una súper conexión y los queremos mucho muchas gracias Sebastián paso por musica del mundo punto com punto ar carlos vive un abrazo un abrazo gracias